¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Siempre de los hechos. Y abajo, ven, aquí son los trajes deben de carreros. Los tiendanos los shoppers en los equipos cambios, estos dos ciudadanos todos los hanke. Los trajes tienen más de cuando los esto es muy interesante y muchos de los demás tienen que ir a ver por las cosas hay que irse a la vida y eso es todo la orden de la vida con maria B tiene muy bueno tiene shirt piece tiene una parte y esta y otra y esta tiene una parte ¿Qué es lo que hacemos aquí en esa forma? esta es una granja de la blanco que nos hicimos con el grupo de jamas lo que hemos hecho en la clase de la mesa y esta la blanca esta es una bina de la blanca y además de la blanca también era muy amable también era una de la la blanca yo no he hecho esta, esta es esta blanca además es el color color y además el color color tiene color color y todos los dressos y ahora mismo en la foto que me ha dicho aquí estamos todos los derechos que están en la parte aquí está aquí está color es que se llama el juego de carter en la carter en jama barca salvares que le daría todo muy bien para la verdadera es muy bonito y es muy bonito la vida se está creando aquí al jama classo y en esta guión de gama classo y y este es muy bien este es un color de color el color de color es muy bien aquí está el color green dress este es un color es muy bien y aquí está el color verde tiene una mano de color color en 8 se me llamo esta bien y aquí está un color es muy hermosa es que hay un trabajo que es muy hermoso que es muy hermoso es que Ok, aquí está mi trabajo de pules y también, este mismo sígtido. Total, estas dos me han contado. Ya lo sabemos lo que hayamos de stitch. Este es un buen trabajo y fabricas dearlos. Casi de quache, cosas de paces, mia concapacidad. Aquí tenemos un montónonado. Esto tiene dos un montónonado. y aquí hay un diseño, es que hay un diseño, el diseño del diseño y en el diseño, este es un guión, se vea la lili color es muy bella color, se creas un fril con lastone, se vea un fril con este hecho, este es un judeo y muy muy bien, se vea un rincs y todo, esta en las líneas de bangles son las que son. porque la bright es muy bien esta. Así que la prisa usar la camada. Los mandatos sonidos sonidos. Ya no me ha dicho, tengo que dejar. La camada de la camada por el modelo. Hemos ido a la camada por el blanco. Y yo le hella con el bazar cancan. Y yo tenía que hacer con el camada por el modelo. Y me hella con el blanco para hacer un modelo. Yo tenía blanco color para el modelo para el modelo. la vida Ahora vamos a para la chanera del centro del centro de recuerdo. Cualmente por este video, ¿entendidos? Si te gusta mucho ¿entendos a lo que te gusta? ¡Ahora crea! ¡Suscríbete! Por favor, nos vemos en el vlog.